¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora quiero ver dónde están las mujeres! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡La familia Torres Barzola! ¡Hasta la muerte con cerveza y moriré tomando! ¡Hasta el día de mi infierro! ¡Quiero que tome la milagra! ¡Hasta la muerte con cerveza y moriré tomando! ¡Hasta el día de mi infierro! ¡Quiero que tome la milagra! ¡Hasta la muerte con cerveza y moriré tomando! ¡Por la lucha alcohólica! ¡Hasta la muerte con cerveza y moriré tomando! ¡Hasta el día de mi infierro! ¡Quiero que tome la milagra! ¡Hasta la muerte con cerveza y moriré tomando! ¡Hasta el día de mi infierro! ¡Quiero que tome la milagra! ¡Hasta la muerte con cerveza y moriré tomando! Charly, Román, Marlene y Gabriel, siempre con sus chicas rosas y clavelos. Vamos Dani Quispe, salud, salud. Vamos Tefa, muévete, muévete, muévete. De nada sirven riquezas, lujos, dinero y tanta comodidad. Cuando nos vamos a este mundo sólo llevamos lo que gozamos. ¡Escucha! De nada sirven riquezas, lujos, dinero y tanta comodidad. Cuando nos vamos a este mundo sólo llevamos lo que gozamos. Salud madrina, dueña de forma roja, ¿verdad? Ahora sí, eso sí, ahora sí, eso sí. ¡Eso! ¡Vamos, bailando! Esta canción va dedicada para todas las personas que han perdido a sus seres queridos. Así como yo, me disculpan si derramo un par de lágrimas, pero no me las puedo aguantar. No vayas a llorar cuando me vayas, no vayas a sufrir cuando no estés, tal vez será demasiado tan tarde. No vayas en la de la ventana No solo somos pasajeros, pasajeros Nada más porque la vida te siente Y tú nunca me valoras No solo somos pasajeros, pasajeros Nada más porque la vida te siente Y tú nunca me valoras Para mis angelitos Ellas se encuentren al lado de nuestro Dios divino Para mi madre Julia Solier Eugenio Guaripata Ingeniero Royal Y Frida Guaripata Rodrigo Guaripata Que desde el cielo Derrame tus bendiciones De tus chicas rosas enclavelas No vayas llorar cuando me vayas No vayas un minuto más Que tal vez sea demasiado tarde No vayas en la de la No vayas llorar cuando me vayas No vayas un minuto más Que tal vez sea demasiado tarde No vayas en la de la No solo somos pasajeros, pasajeros Nada más porque la vida no es eterna Y tú nunca me valoras No solo somos pasajeros, pasajeros Nada más porque la vida no es eterna Y tú nunca me valoras Estás sentida Valora a tu padre Valora a tu padre Valora con la persona que estás a tu lado Porque el día que se va Muchas veces nos arrepentimos El por qué no hicimos esto El por qué no hice esto No hay que llegar a eso Para la señora Eva Laureano Que en paz descanse Que todavía la hemos conocido a ella Y tú nunca me has dado cuenta Para tu arrepentimiento Porque la vida es una sol Hay que saber cómo vivir Y tú nunca me has dado cuenta Para tu arrepentimiento Porque la vida es una sol Hay que saber cómo vivir Así es amigos En esta vida Hoy por hoy Hay que saber valorarnos Ámase Quiénense Lo poco o lo mucho que tienen Comparten Entre familias Entre hermanos Porque Cuando nos vamos de este mundo Nada llevamos Todo se queda Ni la buena ropa Ni la buena ropa Que has comprado ¿Verdad? Ahora ya Nos vamos Embolsados Saludas Ariel Ahora sí Solito Tomás Chico brillante Así es Cuando está en su tierra No conoce Ahora se vienen Todos los éxitos Y esta canción Le encanta Le gusta Muchísimo A mi hermana Martina de los Andes Hasta madrugada Sé que en tus pasos Acabas de llegar Otra vez Borrachos Como siempre Una coma torta Toda la noche Me corta La corte Y me corta ¡Canta hochillas! Desde madrugada Mira en tus pasos Acabas de llegar Otra vez Borrachos Como siempre Una coma torta Toda la noche Me corta La corte Y tú lo ganas Te acercas Valiente Y mi amante Te crees Machito Como el hijo Cobarde Escuchado Como siempre Pasaste La noche En la calle Te acercas Valiente Y mi amante Te crees Machito Como el hijo Cobarde Escuchado Como siempre Pasaste La noche En la calle Voy a saludar A la señora Olga Y a la señora Carmen Por ayudarnos A vestirnos Ella nos ha recepcionado Y nos ha ayudado Nos ha puesto los cistanes Gracias mami Gracias Es de madrugada Oigan tus pasos Acabas de llegar Otra vez Por recho Como siempre Una coma torta Toda la noche Preocupada Por que no cambias Te acercas Valiente Y me amante Y me amante Te crees Machito Como el hijo Cobarde Cochito Como siempre Vas a hacer La noche En la calle Te acercas Valiente Y me amante Te crees Machito En la calle Concomarte Escuchando Como siempre Y me amante A ver Quiero saludar Para mis adivinos Rodolfo Juanán Irma Salvador Toda la vida Por Juan Cayo Ahora sí Eso sí Ahora sí Eso sí Eso es lo que tengo En el alma No sé conmigo Es el hombre que amo Es culpable Es un millón Es que no quiero Eso es lo que tengo En el alma No sé conmigo Es el hombre que amo Es culpable Es un millón Es que no quiero Saludamos Con mucho cariño Para la familia Rivera Quevedo Ahí está Desde Guantabelita Castro Virreina ¿Sí o no? Dime el precio De tu amor Con el tenis Para los dos Quieres en dolor Quieres en dolor Tengo el dinero Para comprar Dime el precio De tu amor Ahorita mismo Lo compro Quieres en dolor Quieres en dolor Tengo el dinero Para comprar Lo que me propongo Lo consigo Soy mujer valiente Luchadora Siempre en pantalla Me sacan las gafas Como un nariz Lo que me propongo Lo consigo Soy mujer valiente Luchadora Si el tiempo De un día Me sacan las armas Como un arco A ver A ver Carlitos De los Santos ¿Dónde se fue? ¿Por qué nos abandonaste Carlitos? Ven al escenario Ahora sí Eso sí Ahora sí Eso sí Estaba chequeando el sonido Estaba chequeando el sonido Dime el precio Dime el precio De tu amor Ahorita mismo Lo compro Quieres en dolor Quieres en dolor Tengo dinero Para comprar Oye Dani Escucha Dime el precio De tu amor Ahorita mismo Lo compro Quieres en dolor Quieres en dolor Tengo dinero Para comprar Raulito Lo que me propongo Lo que sigo Soy mujer valiente Luchadora Si alguien trata De un día Me saco las gafas Como un nariz Lo que me propongo Lo que sigo Soy mujer valiente Luchadora Si alguien trata De un día Me saco las gafas Como un nariz A ver A una santiaguera La más bonita Voy a regalar Mi sombrero Oye Porque en mi cabeza No cabe No cabe en mi cabeza A un santiaguero ¿Por qué no? No A un santiaguera Santiaguera A una Soltera A una mami A una bella A una princesa Si o no? Fidelito Flores Vamos Mercedes Arias Arriba Tarpa No te equivoques No te confundas Con mi carita Dino Si me engañas O me presionas Mañana mismo Yo te Cantamos chicas No te equivoques No te confundas Con mi carita Dino Si me engañas O me presionas Mañana mismo Yo te Cantamos chicas Catiana Gladys Mireia Son las intercontinentales Chicas Rosas Y Claveles Antes hemos sido cuatro Pero la pandemia Ajá Con la pandemia Estamos andando Se veis Carlitos Pero de acá A un mes Ya viene la sorpresa La corte integrante Una bebé Vamos bailando 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 Si no estoy contigo Hoy estoy con la botella Disfrutando a sol En el canal de su cari Si no estoy contigo Hoy estoy con la botella Disfrutando a sol En el canal de su cari Dinero y amor Nunca me faltó Eso es cierto Tengo a mi lado A mi ruido Y separado Dinero y amor Nunca me faltó Tengo a mi lado A mi ruido Y separado Para la familia Ureta ¿Dónde está la familia Ureta? ¿Dónde está mi padrillo? Tomás Ureta Corbella Perla de los Andes Tarma Claro que sí Oye la familia Morales ¿Dónde está la familia Morales? Arriba Tarma ¿Dónde está la cervecita? Arriba las botellas Levanten arriba Levanten arriba Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Si no estoy contigo Hoy estoy con la botella Disfrutando sola En el canal de su cari Si no estoy contigo Si no estoy contigo Hoy estoy con la botella Disfrutando sola En el canal de su cari Dinero de su cari Dinero y amor Nunca me faltó Nunca me faltó Para Nelly Para Nelly Sente Para Mari Alejandra José Para toda la familia En el canal de su cari Con la muerte Y olvidar Tantas cosas Que han pasado Gracias Gracias Pedrino Rodonco Muchas gracias Por todo ese cariño Son las intercontinentales Chicas, Rosas y Claveles A ver ¿Dónde están las solteras? ¿Hay solteras o no hay solteras? Levanten la mano arriba Arriba las solteras Ahora se viene esta canción Para todas las solteritas Soy solterita Velo como quieras Soy solterita No soy de mi planta No me pidas Esa explicación Soy solterita Velo como quieras Soy solterita Velo como quieras No me pidas Esa explicación Soy solterita Velo como quieras Soy solterita Velo como quieras No me pidas Esa explicación Soy solterita Velo como quieras Soy solterita Velo como quieras No me pidas Esa explicación Hasta la puta Estoy en casa A ver dónde están las solteras Las solteras cómo mueven Solteras Arriba Solteras Arriba Solteras Arriba Yo alzo mi mano porque estoy soltera Ay, ay, ay Catiana es solterita por si acaso Así como yo Por eso tomamos Por eso nos venimos a la fiesta sola ¿Sí o no? Catiana dice Soy soltera, hago lo que quiero Así es Así como Fidelito Flores Casado pero no hace lo que quiere ya Soy solterita, bailo como quieras Soy solterita, gozo con mi planta No me pidas explicación Soy solterita, bailo como quieras Soy solterita, gozo con mi planta No me pidas explicación Soy solterita, bailo como quieras No me pidas en mi casa A mí no me gustan los usados A mí no te quiero ni por marido A mí no me gustan los usados A mí no te quiero ni por marido Gladys, para la gente de Zincaña ¿Dónde están los zincaínos? Para Jesúsita Diga todo, ¿verdad? Salud, salud ¿Dónde están los huancaínos? ¿Dónde están los huancaínos? ¡Huancaño, arriba! ¡Huancaño, arriba! ¡Huancaño, arriba! No me potenciado, mucho menos muy usado Busco el solterito, me beso y yo sigo No me potenciado, mucho menos muy usado A ver, ¿dónde están los solteros? ¿Hay solteros o no hay solteros? ¡Arriba! ¡Solteros, arriba! ¡Solteros, arriba! ¡Solteros, arriba! ¡Salud, salud, salud! Los solteros así como este pechito Doris, Pobis, solterita No me mires mal, no me mires mal ¡Aquí me les...